Hola a todos y a todas, soy Busho y hoy quiero compartir con todos vosotros el nuevo pack exclusivo de Playstation Plus que obtendremos esta próxima temporada número 6. Estamos justo a día 6, sábado de marzo de 2021. Quedan exactamente 10 días para el inicio de la nueva temporada y dentro de 10 días podremos obtener el nuevo pack exclusivo de celebración de Playstation Plus. Toda persona que tenga una suscripción en Playstation Plus o que vaya a obtener una suscripción de Playstation Plus, aunque sea la de 14 días de prueba, tendrá derecho a poder reclamar esta nueva recompensa. Bueno, este nuevo paquete de recompensas, como habéis visto en la miniatura y voy a poner una imagen en HD en la descripción de este vídeo para que podáis ver detenidamente las recompensas. Pero ya podíais ver en la miniatura que tenemos un nuevo pico a dos manos exclusivo de Playstation Plus, un nuevo envoltorio, un emoticono increíble y un icono de estandarte. Para poder tunearlo con este estandarte exclusivo de Playstation Plus. Cuatro recompensas en un pack completamente gratis, simplemente con obtener la suscripción del Plus. Y muchos dirán, pero si tienes que coger el Plus, no es gratis. Sí que es gratis porque la suscripción del Plus te la dan gratuita. Puedes coger esa suscripción de prueba de 14 días en el cual el coste es cero y puedes descargar completamente gratis este pack y utilizarlo una vez que se te acabe el Plus. Dicho esto, espero que os haya alegrado esta gran noticia y deciros que empezará a aparecer en la tienda del Play Store una vez que inicie la temporada número 6. A partir del 16 de este mes, marzo de 2021, finaliza la temporada 5 para comenzar la número 6. A partir de ese día y en las próximas horas tendrá que aparecer este nuevo paquete disponible en la sección de Playstation Plus como recompensas gratuitas en Fortnite. Así que, people, aun así, cuando ya esté activo y disponible para todo el mundo, os informaré en el canal. Mientras, lo único que nos queda es esperar, disfrutar estos próximos días en Fortnite antes de que acabe la temporada. Y como no, estar preparados para nuevas recompensas, nuevos paquetes, nuevo pase de batalla, nuevo mapa, nuevas skins y mucho más. Por último, deciros que tenemos un sorteo activo de la skin de Travis Scott o la skin de Astro Jack. ¿Queréis una de estas dos skins? Pues ya sabéis, acceder a la descripción de este vídeo y tendréis un enlace directo al sorteo especial de Travis Scott. Sorteo que finaliza una vez que llegue la skin a la tienda. Y por último, la imagen, por si no la veis, tenéis un enlace directo para poder verla en HD. Así que, nada más. Simplemente esto. Gracias. Espero que tengáis un feliz fin de semana. Y nos vemos en próximos vídeos, filtraciones y directos del mejor Battle Royale de todos, Fortnite.